Voy a pasar un poco a la presentación de Armando. Armando es un jugador que viene procedente de la Algeciras, jugador que te hace la posición de 6 y de 8. Es un jugador muy dinámico, con calidad. Viene a hacer una temporada magnífica en la Algeciras, donde lo hemos visto muchísimos partidos y ha estado a un nivel muy alto. Es verdad que su contratación no fue fácil porque venía a hacer una buena temporada y el chaval tenía opciones, tenía equipos y equipos importantes. El mismo club, el mismo Algeciras, también estaba intentando que se quedara allí, normal. Y al final decidió venir con nosotros y sobre todo por darle las gracias, desearle muchísima suerte y esperemos que este año salga todo bien y podamos cumplir objetivos juntos. Muchísimas gracias por estar aquí. Yo lo primero quería agradecer tanto al club, al Presi, a Pedro y también al míster por el interés y el esfuerzo. Ellos sabían que yo tenía ganas de venir aquí y me lo han hecho muy fácil. Estoy muy contento de estar aquí y va a ser un buen año. Bueno, al final el UCAM siempre es un equipo con un periódico deportivo fuerte. El año pasado estuvo ahí a escasos minutos de puesta en una categoría alta y todo el mundo me había hablado muy bien de aquí. Yo también lo conocía y también el interés de Pedro, el míster también me llamó. Y bueno, ellos confían en mí y yo en ellos y fue fácil. Bueno, ha seguido bastante gente. Yo el año pasado ya me enfrente a ellos y me pareció un muy buen equipo. Un equipo muy fidel de ganar, que estuvo arriba prácticamente todo el año. Y la verdad que yo los primeros días que he empezado, hasta con el equipo y tal, me parece que hay muy buena plantilla y muy buenos jugadores. Bueno, hay que ver, ¿no? La liga va a ser muy dura, ya se ha visto por los equipos. También esperamos comenzar bien porque es una cosa que es importante para estar ahí. Pero bueno, marcarnos en el día a día, partido a partido, pero obviamente cuanto más arriba estemos mejor. Yo, como más cómodo me encuentro jugando de seis, es verdad que en la temporada largo jugué media temporada central, pero siempre que el equipo necesite o el míster necesite que se juegue en cualquier posición, no tengo ningún problema. Mientras ayuda al equipo o lo que sea. Nada, ya te he dicho que la apuesta fue por parte del club, de Pedro, y por eso también fue una de las cosas que me hizo decirme por venir aquí. Y bueno, pues es verdad que ellos están interesados y es lo que te digo, es que te lo puede decir Pedro, fue bastante fácil, él me lo hizo todo muy fácil. Bueno, en la necesidad me comunicó que quería renovarme, me hizo una oferta y es verdad que en ese periodo de entre hablar con ellos, la oferta de renocionalidad, pues bueno, he aparecido el UCAM y bueno, yo no me lo pensé, o sea, yo tenía ganas de venir y es que es lo que le he dicho, fue hablar el representante, se fue un contado con Pedro y en un par de días, tres, se cerró.